Atención, presidente de la Cámara de Comercio, señor Manuel Luna. Este señor me acaba de decepcionar como popi. ¿Por qué? Porque tú tienes la percepción de que el popi es una gente preparada, una gente bien capacitada, que estudió allí, que sus padres le pagaron los estudios en los mejores colegios, en las mejores universidades, que administra bien las empresas, que hace bien sus funciones. Pero usted ha demostrado ser todo lo contrario. Cara de popi al parecer, pero mente de guaguaguá. Señores, estamos viendo que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, tiene las mejores intenciones en cuanto al sector privado, a la dinamización de la economía, a lo que tiene que ver con la inversión extranjera y a toda la parte del comercio. Pero ¿cómo es posible que el órgano rector, el órgano que funciona justamente para que todos esos servicios, sectores estén unidos y estén funcionando bien, como es la Cámara de Comercio de Santo Domingo, tenga demasiados problemas que no se sabe dónde vaya a parar? Así es, demasiados problemas hay. La Cámara de Comercio es un órgano importantísimo para el funcionamiento, para el correcto desarrollo y que sigan creciendo las empresas. Si el crecimiento de una empresa es igual a mayor empleos y documentos que usted antes solicitaba para las empresas, que se expedían en un día, ahora tardan 20 días y hasta un mes. O sea, la situación del retroceso que se da en muchas instituciones se está dando también en la Cámara de Comercio. Y esto es algo que no se debe permitir. Si el interés del presidente de la República es la inversión extranjera, que las empresas sigan creciendo para crear nuevos empleos, entonces este organismo, la Cámara de Comercio, vuelvo y repito, debe tener un correcto funcionamiento y expedir esos documentos lo más rápido posible. Esta es una situación que no se puede seguir permitiendo. Pero yo no recuerdo que en la antigua gestión o en el antiguo gobierno pasaban todo este tipo de problemas. Es como le dije, como dice Juan Luis Guerra, la guagua va en reversa. Cosas que usted en un día tenía ese documento, ahora usted tiene que esperar 20, 15 y 30 días para obtener eso. Votamos por un cambio, entonces el cambio no es bueno. No es solo un documento. Si la gente supiera la importancia que tiene ese órgano rector para la República Dominicana y también a nivel extranjero, señores, estamos hablando de que no solamente es un documento, son procesos importantes que ayudan a dinamizar la economía. Y cuando yo le hablo de economía es economía, empleo. Empleo, mejorar la condición de vida del dominicano. Señores, esto es grave. Es tan grave que puede provocar un temor en los inversionistas extranjeros. Porque alguien que esté invirtiendo en el país y que esté teniendo problemas en cuanto a este caso, por la falla de la Cámara de Comercio, dice, cuando llama a un inversionista extranjero, le dice, ¿cómo está la cosa en la República Dominicana? ¿Va bien? Le dicen, no, hay unos problemas aquí con esta empresa. Inmediatamente se espata. Solicité un documento a la Cámara de Comercio y tienen un mes y aún no me lo han entregado. Entonces, ¿qué hace ese inversionista, ese empresario? No, yo no voy a invertir mi dinero ahí. Entonces, eso afecta directamente la economía nacional. Esos empleos que se iban a crear, que iban a llegar con esa inversión, simplemente se va a detener. Y eso, eso no se puede permitir. Porque la República Dominicana no está en una buena situación. Hay mucha gente que necesita trabajo urgentemente. Hay muchísima gente que se está quejando en la página web. Que desde que el señor Manuel Luna, que es el presidente de la Junta de Directivos, asumió, la página web se cae, tiene demasiados problemas, tiene demasiados inconvenientes, los procesos no se están cumpliendo. Así que atención, señor Manuel Luna, vamos a ponernos las pilas, porque esto es un problema que nos afecta a todos, no solamente el sector privado. Atención, presidente de la Cámara de Comercio, señor Manuel Luna. Usted viene del sector empresarial y usted sabe cómo la tardanza en la entrega de documentos afecta a las empresas. Entonces, no permita que esta situación se siga dando. A usted le entregaron esa institución funcionando correctamente. Los documentos, cuando se pedían, se entregaban en 24 horas. Ahora esos mismos documentos tardan de 20 días a 30 para entregarse. O sea, está demostrando una ineficiencia, está demostrando no estar capacitado para dirigir esa institución. Y si es que tú me dices que fue una institución que se le entregó, que estaba funcionando mal, pero en sus manos estaba bien, estaba funcionando correctamente. Entonces, vamos a ponernos las pilas y usted se ve que es una persona popi, porque, como tú dijiste anteriormente, viene del sector empresarial. Así que, vamos a ponernos manos a la obra en cuanto a esa situación. O sea, este señor me acaba de decepcionar como popi. Me acaba de decepcionar como popi. ¿Por qué? Porque tú tienes la percepción de que el popi es una gente preparada, una gente bien capacitada, que estudió allí, que sus padres le pagaron los estudios en los mejores colegios, en las mejores universidades, que administra bien las empresas, que hace bien sus funciones. Pero usted ha demostrado ser todo lo contrario. Cara de popi al parecer, pero mente de guaguaguá. ¡Gracias! 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 Gracias.